¿Qué tal amigos de Lamanododios.com? ¿Cómo están? Yo soy El Rumor y bueno, bienvenidos, bienvenidos a su primera edición de esta sección Echando Reta. Bueno, pues como les habíamos comentado hace una semana, va a ser un apartado bastante divertido e interactivo, donde vamos a estar discutiendo temas deportivos. ¿De qué toca hablar esta semana? Bueno, pues del caso Chivas, esas Chivas que nada más, pues no levantan. Para tristeza de toda la bandita roja y blanca, pues se cayeron en el clásico, se les fue el clásico de las manos, de una manera inverosímil, así al más puro estilo, pues del Cruz Azul. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con las Chivas? Se han convertido ya en uno de los peores campeones en la historia de los torreos cortos. ¿Es triste decirlo? Pues sí, la neta sí. ¿A quién le va a gustar ver a su equipo en el fondo de la tabla? Y más cuando vienen de ser campeones. ¿Pero qué es lo que está pasando? Es un tema extracancha, es un tema meramente deportivo, la situación está dentro de los vestidores. Lo que sí me parece un tanto injusto es que he visto varias bandas en Twitter, fuera de casa, criticando la situación de Matías Almeida, ¿no? Por ahí uno que otro más rudo todavía, pues poniéndose el traje de inquisidor, diciendo que ya echan al técnico argentino. Eso me parece una ingratitud. Bueno, Matías Almeida, no olvidemos que lo sacó de una crisis donde el equipo ya incluso estaba en zonas de descenso. Considero que lo de Almeida, bueno, pues no es. Todos los técnicos buenos han pasado por una situación mala. Y sí considero que con Almeida, bueno, pues habría que ser un poquito más conscientes de su trabajo y del mal momento por el que atraviesa. No olvidemos que viene de hacer campeón a Chivas en dos certámenes, Copa MX y Liga MX. Así que no seamos tan ingratos. En mi punto, ¿qué le dice el rumor a toda esa banda? O sea, llámenme Chairo, llámenme que estoy encima de la teoría de la especulación, lo que ustedes quieran. Pero yo sí considero que el tema es extra cancha. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues es muy raro, la neta, como dicen por ahí, a otro perro con ese hueso. Para mí me resulta bastante extraño ver que un equipo que estuvo en el campeonato, que estuvo peleando altos puestos hace menos de seis meses, incluso se llevó la Copa MX, bueno, pues ahora está en el fondo de la tabla. ¿Por qué lo digo? Hugo Sánchez salió apenas en un programa de fútbol picante de la cadena ESPN a decir que sí, que participó en partidos amañados. El diario Récord, en colaboración con el fantasma Suárez, este periodista, bueno, pues filtran una serie de audios donde revelan conversaciones entre Decio de María, este directivo de la Federación Mexicana de Fútbol, y Alejandro Irara Gorri, el presidente de los Santos. Bueno, pues, ¿qué pasa aquí? Entre estos dos personajes, bueno, pues se pelotean información que no se sabe bien cuál es, pero sí se dicen, ¿qué pasó con la lana que te encargué? Pues, ¿cómo está eso? Yo pensé que eso de la lana, pues se bajaba solamente al barrio y no a esos altos estándares directivos. Sí considero que lo de Chivas está por ahí en las mismas, la verdad, yo no dudo que se trate de temas comerciales, yo no dudo que haya por ahí algunas negociaciones, extracancha, la verdad es que ya el fútbol mexicano, al menos toda esta parte de América y demás, pues es muy difícil, es muy difícil atribuirle este tipo de altibajos tan marcados a temas deportivos. Yo ahí se los dejo, yo ahí se los pongo, lo mío es extradeportivo, para mí lo de Chivas es un tema más que se está manejando en la cúpula, por ahí Jorge Vergara me parece que tiene que, como dicen, a ver si Jorge Vergara no tendría que estar entrándole con su moche, ahí con Decio de María. Bueno, esa es mi opinión, ¿ustedes qué opinan banda? ¿ustedes qué opinan? Echen sus comentarios, ya saben, si me quieren llamar loco, si me quieren llamar chairo, lo que quieran, que no sé nada, bueno pues, francamente, pues todo, todo suma, lo que ustedes me quieran aportar, adelante. Como les había dicho en anteriores emisiones, o bueno más bien como les había comentado en el intro de Echando Reta, este es un espacio donde hablamos con un chino de corazón y bien informados. Y bueno, pues estoy bien, bien agradecido de verdad con todos ustedes por el buen recibimiento que tuvo el video intro de Echando Reta. Fueron varios los que se acercaron a dejar sus comentarios, también los que dejaron likes en el video en Facebook que se subió respecto a su sección Echando Reta. Antes más, voy a citar a algunos, algunos de los que estuvieron ahí bien presentes con sus likes. Estuvo Brian Torres, Carlos Cuautle, estuvo también Pavel Sedeño, estuvo Arnulfo Pesina, Leonardo B.A., estuvo Javier Pacheco, la banda de Caleidos Radio que nos mando un saludo, saludos a todos los de Caleidos Radio. Estuvo Gina Hernández, también a las chicas, ¿por qué no? Haciéndose presentes en su sección Echando Reta. Me gustaría citar a más banda que dejó por aquí sus comentarios, de verdad, Oscar de Pérez, Romero Gerardo. Me gustaría citarlos a todos, pero son demasiados. No saben cómo me siento de feliz por esta situación. Hubo banda que también se acercó para dejar comentarios en contra, comentarios no tan chidos. Y bueno, no hay bronca, todo suma. Todos aquellos que tengan comentarios buenos y malos, también suman. Recuerden que de este lado, con las piedras que nos tiren, también construimos, ¿cómo no? Y bueno, yo se los había comentado hace unos días. En esta sección íbamos a tener regalos, íbamos a tener sorpresas. Y señores, hoy no va a ser la excepción. Bueno, como vieron en la descripción del video, pues tenemos regalitos, sobre todo, de Fórmula 1. Y es más, para que lo chequen a más, venga de ahí la gorra. Tenemos gorritas como estas, oficiales, del patrocinador oficial de la Fórmula 1. Es más, me la voy a cambiar. Vamos a tener dos gorritas, dos gorritas de estas que se van a estar rifando a través de una mecánica que en breve les voy a platicar. Van a ser dos gorras, pero ¿qué dijeron? Me quedé tanto tiempo escuchando a este brother, me quedé tanto tiempo discutiendo con el rumor, criticándolo, o echándole porras, para que nada más regale dos gorritas. Pues no es así, banda, tenemos dos entradas para el día de pruebas de la Fórmula 1. No olvidemos que la Fórmula 1 se va a estar presentando en la Ciudad de México, viernes, sábado y domingo de este último fin de semana de octubre. Tenemos dos entradas para el día viernes, el día de pruebas. Si quieren participar, bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que entrar a la manodedios.com, al apartado donde dice promos y regalos Fórmula 1. Aquí abajo, en la descripción del video, viene el link de la página donde ustedes van a tener que ir de volada. También la mecánica, para que sepan y para que tengan más chances de ganar, se encuentra en el Twitter de lamanodedios.com. Es bien importante que sigan a lamanodedios.com y que también ahí se acerquen. Ahí vamos a tener el tuit, donde los vamos a estar invitando a participar y obviamente, pues también el de su servilleta, el mío, van a tener ahí en mi Twitter. Va a estar la promo para que se acerquen, le den click, lleguen a la página, se acercan y conozcan cuáles son las bases. Las bases, perdón. Es bien fácil, banda, la neta, es bien fácil ganar. Solo tienen que acercarse a la mano de Dios y todo listo. No me queda más que agradecerles de verdad por el apoyo, por los buenos y malos comentarios. Y esto que hacemos para ustedes, el tiempo que nos damos para discutir y también los regalos que hago, pues es de todo corazón para ustedes. Que esto se siga sumando banda, sigamos haciendo una gran comunidad. Esta fue su sección Echando Reta. Los dejo, los dejo, pasenla chido. Y bueno, pues los que me quieran acompañar, señores, nos vemos en la Fórmula 1. ¡Gracias!